¡Hola, la mis amú! Y bienvenido un día más al canal con el profesor Papier que soy yo. ¡Wii! Hoy vengo con esta enorme colección de papeles del fabricante Recolección que se llama Cachemira y Damasco. ¡Wii! ¿Y por qué digo enorme? Pues porque son 180 papeles ni más ni menos. ¡Wii! 180 papeles decorados a una sola cara y con un total de 60 diseños porque hay 3 papeles por diseño. ¡Wii! ¿Habéis oído bien? 3 por diseño. El tamaño de la colección es de 30,4 centímetros por 30,4 centímetros o lo que es lo mismo, 12 pulgadas por 12 pulgadas. Y el grosor es un poquito fino, ¿eh? Eso sí que tengo que decirlo. Es aproximadamente de unos 100, 120 gramos de grosor. ¡Wii! Los motivos que os vais a encontrar son motivos de Cachemira, Ornamentos y Damasco donde predominan dos colores verde, marrón, amarillo y azul. Y es una colección ideal para todos esos proyectos a los que queráis darle un aire un poquito vintage o antiguo. ¡Wii! Así que os dejo con la colección para que la disfrutéis, mon amor. ¡Chao! ¡Fiu! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.